...54 minutos en todo el país, nos trasladamos a Multivisión Federal Salta. Adelante Eduardo. Muchísimas gracias. Sí, la buena noticia es que llegó la gente de Prevención y Emergencias, ahí están. Han llegado dos camionetas para ver qué era lo que estaba pasando con este animalito. Reiteramos, en Avenida Juan 23, ingreso casi Belgrano, hay un puente donde nosotros estamos haciendo las imágenes. Pero estamos con Vicente, él es el dueño del animalito y nos va a contar por qué el animal está atado ahí. Vicente, ¿qué es lo que pasó? Bueno, la perra la tenemos de que era chica, lo hemos criado nosotros y bueno, se hizo grande y es terrible la perra. Cada que sale a la calle quiere atropellar a la gente y por eso vive atada. Pero a la perrita la hemos bajado ayer a la mañana, a atarla le hemos hecho una casa, todo ahí abajo, porque quiso morder a un bebé, a un nieto de nosotros. Entonces, para evitar eso, lo hemos bajado a la perra y lo mató. ¿No se comunicó con la gente de eso, no? O si por este tema. Hemos tratado de ubicar para que vengan a ver si se la pueden llevar, se la pueden ubicar en algún lado a la perra, pero nunca han venido, nunca han venido ni nada. Entonces, no, de matarla, no queremos matarla, porque no tiene sentido matar a un animal. ¿Está vacunada? ¿Está vacunada? Está castrada toda la perra. Está castrada toda la perra. Digamos que la perra sería para un campo, porque es una perra mala, ¿ves? ¿Usted la tiene desde chiquita la perra? Desde chiquita la tenemos nosotros, la perra. Digamos, acá después estamos diciendo que lo hemos castrado todos nosotros. Bueno, me dicen que va a venir la gente de Sonosio, va a venir el doctor Ferri. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a entregar al animalito? No, es que nosotros creemos que entregarle a alguien que se la lleve al animal, para no tener, porque otra que no tenemos espacio. No tenemos espacio, y bueno, pues eso es la que lo tenemos que bajar ahí para que no muerda. Bueno, vemos que es de difícil acceso, si el animalito quisiera salir, bueno, está atado. El animal sí puede salir. ¿Ahí tiene comida, tiene agua? Sí, sí, todos ellos lo bajan, le dan agua y comida a la perra. Y tiene su cama, su casa, y le hemos hecho una casita. Bueno, Vicente, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, ahí está el propietario de la perrita, Vicente. Es el hombre que ató a la perrita, porque nos cuenta que evidentemente la perrita ha mordido, ha intentado morder a un bebé, ha empezado a ponerse con otro carácter, lamentablemente tomaron esta decisión, pero nosotros creemos que no es la correcta. Vamos a ver si ya enseguida llega el doctor Ferri, o gente de zoonosis para ver qué es lo que van a hacer. El animalito no puede permanecer en este lugar. Está David Leal, vamos a ver si podemos hablar con él. Dale. Si han tenido situaciones similares, y las actuaciones que se hacen, a ver si... Mientras tanto, si nos podés mostrar el lugar donde está la perrita. Sí, vamos a mostrar el lugar donde está la perrita. Acá está David Leal. Bueno, ¿qué decisión van a tomar ustedes? Ahora viene la gente de zoonosis. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, efectivamente, ya está en camino el doctor Ferri. Se acaba de comunicar conmigo, y bueno, ya está llegando acá al lugar, y bueno, ya vamos a ver qué soluciones le damos con el tema del... Bueno, ¿han tenido situaciones similares a esta? Sí, en algunas situaciones estuvimos acá dentro de la ciudad. Pero en ese caso, intervenimos junto con el doctor Ferri, ¿no? Bueno, ahora me imagino que esto... Ustedes han señalizado el lugar para que puedan estacionar las camionetas, hacer la actuación que se tiene que hacer. Sí, efectivamente, más que nada, teniendo en cuenta que es una avenida muy transitada, entonces tomamos siempre la precaución a los fines de evitar algún tipo de inconveniente, ¿no? Bueno, ¿hubo algún otro problema durante la mañana? Por el momento está... Tengo entendido que la gente de ambiente va a tomar esta carta en el asunto, así que espero que sea rápido con este tema. Bueno, David, muy amable, ¿eh? No, gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando a David Leal, titular de Prevención y Emergencias, él es el director. Estamos viendo al animalito, fíjense, está ladrando. Claro, a nosotros nos llamaba la atención que esté atado, que no se vea un lugar donde se pueda guarecer, ¿no? Es que me parece que han fabricado esa casita que vemos con materiales de descarte, obviamente, para que pueda refugiarse en ese lugar. Recién Vicente te decía, la bajan a ese lugar, se ve que directamente, como está atada con esa misma soga, la pueden bajar desde esa pared que veíamos y le han fabricado esa especie de casita que vemos con dos paredes y un techo. No sabemos si adentro tiene, claro, si tiene alimento dentro de esa casita, si puede refugiarse en ese lugar. Pero además no puede moverse, ¿no? Está ahí paradita porque no tiene espacio, porque es justo la bajada ya hacia lo que es el canal. Pero además se ha enganchado en una manguera negra que vemos en el lugar. Se ha enganchado, así que no le queda espacio para moverse directamente. ¿Es maltrato animal? ¿Es mal? Sí, no hay ninguna duda. ¿Y por qué han tomado esta determinación? Porque probablemente este animal haya intentado morder a uno de los integrantes de la familia. Un bebé, es peligroso que estén juntos, consideran que sí los dueños. Pero entonces no es la solución dejarla fuera de la casa, a la perrita, sin alimento, por lo menos a la vista. Nosotros no lo hemos corroborado. A la espera de que alguien se la pueda llevar en algún momento. Bueno, de hecho me parece que el doctor Ferri, para alejarla de esta crueldad, de este trato cruel, se la va a llevar del lugar. Vamos a seguir. Llegó prevención y emergencia, tal cual lo adelantábamos. Siempre llegan primero a cualquier lugar donde haya este tipo de hechos, ya sea de tránsito, abandono de animales, pastizales altos, caída de postes o de árboles. Allí está primero prevención y emergencia para dar paso posteriormente a la secretaría que se tiene que abocar a tal fin. En este caso esperamos entonces a bienestar animal, a través del doctor Sergio David Ferri, que pueda llegarse hasta este lugar en Barrio Santa Rita. Perfecto, lo vamos a esperar. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. 9 de la mañana, en punto, en la República Argentina. 9 de la mañana.